Y esto es La Vaquerita Cantando voy, cantando iré Una aventura voy a vivir, pero una vaquerita que conocí De mi caballo la llevaré, por Chihuahuaquilá la pasearé Cantando voy, cantando iré Una aventura voy a vivir, pero una vaquerita que conocí De mi caballo la llevaré, por el sifón la pasearé Cantando voy, cantando iré Una aventura voy a vivir, pero una vaquerita que conocí De mi caballo la llevaré, y por Chihuahua la pasearé Y a mi vaquerita le gustan las botas Y a mi vaquerita le gusta el sombrero Por lo seguido la llevo a pasear Aquí ya disfruten el baile y rodeo Y a mi vaquerita le gustan las botas Y a mi vaquerita le gusta el sombrero Por lo seguido la llevo a pasear Aquí ya disfruten el baile y rodeo Y todas las vaqueritas bailando ¿Onde andas? Cantando voy, cantando iré Una aventura voy a vivir, pero una vaquerita que conocí En mi caballo la llevaré, por Navajo a la pasearé Cantando voy, cantando iré Una aventura voy a vivir, pero una vaquerita que conocí En mi caballo la llevaré, por Navajo a la pasearé Cantando voy, cantando iré Cantando voy, cantando iré Una aventura voy a vivir, pero una vaquerita que conocí En mi caballo la llevaré, y por caballo la pasearé Ahí está compadigo Rico y sabor Claro Y a mi vaquerita le gustan las botas Y a mi vaquerita le gusta el sombrero Por lo seguido la llevo a pasear Aquí ya disfruten el baile y rodeo Y a mi vaquerita le gustan las botas Y a mi vaquerita le gusta el sombrero Por lo seguido la llevo a pasear Aquí ya disfruten el baile y rodeo Cantando voy, cantando iré Una aventura voy a vivir, pero una vaquerita que conocí En mi caballo la llevaré, por Navajo a la pasearé Cantando voy, cantando iré Una aventura voy, cantando iré Una aventura voy a vivir, pero una vaquerita que conocí En mi caballo la llevaré, por el Amaro a la pasearé Cantando voy, cantando iré Una aventura voy, cantando iré Con una vaquerita que conocí En mi caballo la llevaré, por Chaguaquila la pasearé Levantando la manita Ea, ea, ea Y a mi vaquerita le gustan las botas Y a mi vaquerita le gusta el sombrero Por lo seguido la llevo a pasear Aquí ya disfruten el baile y rodeo Y a mi vaquerita le gustan las botas Y a mi vaquerita le gusta el sombrero Por lo seguido la llevo a pasear Aquí ya disfruten el baile y rodeo A mi compa Gilbert, saludos Mi compa Manuel Claro, puro Tobarito Ahí quedamos con la masquerita, el ritmo de cumbia Qué bonito se baila por acá Con el ritmo y el sabor del quinto ritmo, compadre Ahí estamos a las órdenes Cualquier tipo de evento le recordamos por ahí